Bienvenidos, queridos hermanos. Soy Will Graham. En unos segundos estaré compartiendo con vosotros una noticia terrible desde St. Paul, en Minnesota, Estados Unidos. Tiene que ver con este varón, Robert Castillo, que ha sido arrestado por el asesinato de su esposa en una reunión de la iglesia, un estudio bíblico. Así que en un momento os daré más datos. Antes que nada, os comento que ya estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Si Dios quiere, en la iglesia local Palabra de Vida Almería, estaremos compartiendo este domingo sobre Juan capítulo 10. Estuvimos durante tres domingos en Juan 9. Pasado mañana entramos en Juan capítulo 10 y luego tendremos un par de semanas de descanso y estaremos predicando sobre el domingo de Ramos y sobre el domingo de la resurrección. Así que mañana será el primer mensaje de Juan capítulo 10. Tengo ya unos cuatro mensajes, creo más o menos sacados, de que el capítulo sigue trabajándolo. No he acabado todavía los estudios, pero este domingo estaré compartiendo el primer mensaje donde Jesús está contrastando al ministerio del buen pastor Jesús y el ministerio de los falsos pastores, los ladrones, los salteadores, que son los fariseos, porque vemos Juan 10 a la luz de Juan 9, donde está el ciego sanado por el poder de Cristo, salvado por él, pero luego los falsos pastores de Israel hablan mal del ex ciego, le injurian, le amenazan y acaban expulsándole de la sinagoga. Jesús es el buen pastor, los fariseos son los malos, los corruptos pastores de Israel. Ok, pues si queréis tener la libertad de suscribiros a nuestro canal de YouTube, se llama Palabra de Vida Almería, ok? Y está todo el contenido y como rega general, los semones se suben el mismo domingo. Bueno, mis apuntes, de nuevo, bien triste lo que voy a comentaros ahora. Hace un par de horas aquí en el canal os hablé de 72, 72 cristianos asesinados en la República Democrática del Congo. Escalofriante, ¿no, hermanos? Ahora, aquí estáis viendo las imágenes que han salido en las noticias en las últimas horas en Minnesota. Ahora, se ve que Robert Castillo, un varón de 40 años, asesinó en medio de un culto, un estudio bíblico que se estaba llevando a cabo en la casa de unos hermanos de la iglesia. De hecho, estaban en la casa de la hermana de Roberto y él mató delante de todos a su esposa, apuñalándola 20 veces. De nuevo, delante de todos. Llegó la policía y los hermanos habían conseguido apoderarse de Robert y le tenían ahí sujeto en el suelo. Se ve que ella, según los testimonios de los hermanos ahí presentes, él le sucedió algo a Corrina, el nombre de la mujer difunta es Corrina Woodhull, madre de cinco hijos. Y ella también, ex drogodependiente, Dios la ha sacado, ¿no?, de un mundo de, bueno, de pecado, de adicción. Y Robert se ve que le sucedió algo a su esposa. Estaban ahí sentados en el sofá donde se estaba realizando el estudio. Y se ve que ella le respondió diciendo que no. O sea, señaló con su cabeza que dijo que no a lo que él había susurrado. Y ahí mismo, él sacó un cuchillo y le metió 20 veces el cuchillo. Estaba apuñalando a su esposa, Corrina Woodhull, 41 años, delante de todos. Es verdad que la pareja, según algunos relatos, ya habían tenido algunos problemas matrimoniales. Pero llevaba un tiempo muy bueno. Estaba yendo todo bien. Los dos estaban asistiendo regularmente a la iglesia local en St. Paul. No obstante, la hermana de Robert Castillo ha hablado con la prensa en las últimas horas diciendo que él ha tenido problemas en este sentido en el pasado. Su ex novia, ya no la madre, la mujer actual de él, Corrina Woodhull, su ex pareja, él también con un martillo le rompió el brazo a su ex novia y también el cráneo. Y es más, también apuñaló hace varios años a un compañero de piso que estaba, pues, bueno, evidentemente viviendo con él. Están hablando de una condena de casi 40 años por él, ya que tiene una historia de conducta violenta, ha sido denunciado en varias ocasiones. Y, bueno, las personas en las redes han estado diciendo en las últimas horas que Corrina era una inspiración para todos los hermanos. Le han llamado un faro de luz. Una mujer que Dios había librado de, bueno, de lo que he comentado antes, drogodependencia. Y ella era una mujer que, a partir de su conversión en adelante, tenía muchísima carga en el alma por las personas de ese mundo. Así que, en este sentido, era como un faro de luz para la iglesia y para las personas que vivían en el mundo de la drogodependencia. También hablan de ella como una mujer comprometida con la iglesia local y también tenía a sus hijos involucrados en la obra de la iglesia. Así que, amados, es marcadamente triste no enterarnos de estas cosas. Robert Castillo está de nuevo arrestado, esperando casi una condena de 40 años. ¿Qué aprendemos de este relato? Pues, uno, por estar en la iglesia, no quiere decir que uno realmente sea nacido de nuevo. La Escritura dice claramente, en 1 Juan 3, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y, por tanto, es posible estar en la iglesia visible. Incluso uno puede estar asistiendo a las líneas de la iglesia en tres semanas, pero no quiere decir que esa persona haya nacido de nuevo. Ahora, hablan de Robert, que era un hombre cambiado, un hombre que ya estaba comprometido con la iglesia. Pero, lo que aprendemos en la palabra de Dios, a partir de 1 Pedro 2, 22, es que el cerdo vuelve a dar vueltas en el lobo. El perro vuelve a su vómito. Y uno puede estar un X tiempo dentro de la iglesia, pero tarde o temprano, la verdadera naturaleza de la persona se manifiesta. Eso es lo que vemos en Caín, 1 Juan 3, cuando Juan dice, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está hablando de Caín, un hombre que maquinó la muerte de su propio hermano, su hermanito, a quien debía haber cuidado. Pero, tristemente, sabemos lo que pasó con Caín, y sus hijos, hasta de hoy, son asesinos, son homicidas. Así que Robert Castillo está ahora mismo en la cárcel. Lo lamentamos mucho por la pérdida de nuestra querida hermana Corrina. Y, de nuevo, me imagino que irán comentando más cosas en las redes en las próximas horas. Y, seguramente, darán testimonio de lo que Dios hizo en ella el día de su funeral. Pero, bueno, nos enseña que debemos tener cuidado, que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo lo que reluce es oro. Y, bueno, en la iglesia sí puede haber gente congregándose con nosotros que, ciertamente, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y agregaría una última cosa. Que, sí, está bien ser compasivos y misericordiosos y querer ayudar a la gente. Pero, luego, también entrar en un matrimonio con una persona marcadamente peligrosa. Hay que también tener algo de sentido común ahí. Porque, ciertamente, si este hombre ya venía con cierta historia, y luego ha entrado en una relación con esta mujer, y mira, ha hecho lo que ha hecho. Hay que tener mucho cuidado también, porque no solamente estamos poniendo nuestra propia vida en peligro, sino que esta mujer tenía cinco hijos. ¿Os imagináis, por ejemplo, si él se hubiera enfadado con ella ahí delante de los cinco hijos? ¿Qué habría pasado ahí? A lo mejor estamos hablando ya de una masacre. No solamente del asesinato de una persona. Así que, no estamos para nada diciendo que lo sucedido, no estamos diciendo que no sea algo grotesco, feísimo, pero podría haber sido muchísimo peor. Debemos tener cuidado también. Dios nos da un juicio cabal. Y debemos estar muy seguros, ¿no? Antes de entrar en una relación romántica, antes de casarnos con una persona, debemos estar 100% seguros de que esta persona demente es una persona nacida de Dios, con el fruto del Espíritu Santo, con las virtudes del Espíritu, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu, con el verdadero temor de Dios. Así que, vosotros, hermanos, que estáis solteros, cuidado en este sentido. No os vendáis por un plato de lentejas. No os entreguéis a la primera persona que os muestre un poco de interés en el sentido romántico de la palabra. Tened cuidado. Discernir, examinar los frutos de esa posible futura pareja, ¿no? Porque, y Dios nos libre de que suceda algo así. Así que esta es la noticia, queridos hermanos. Robert Castillo, 40 años, posiblemente será condenado a 40 años de cárcel por haber matado a Corrine Woodhull, su esposa, en un estudio bíblico en la iglesia de St. Paul, Minnesota, Estados Unidos. Una noticia terrible, pero bueno, que Dios fortalezca a sus santos en la iglesia de St. Paul, que Dios avive su obra ahí, y que Dios también fortalezca y bendiga los corazones de estos cinco hijos que han perdido a su madre en estas circunstancias tan trágicas, ¿eh? Que Dios nos guarde y tengamos cuidado de nuevo, ¿no? Tengamos cuidado, entendiendo que no todo Israel es Israel. No todo lo que está en la iglesia de mente ha nacido de nuevo. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja. Un abrazo para todos. En el amor de Cristo, desde Amaría, Soli Deo Gloria.